¿Qué es lo que siempre llevo en mi bolsa de mano o artículo personal al momento de volar? Me voy a Londres en un viaje de más de 10 horas, así que llevo algunos básicos. Yo los llevo en mi bolsa de mano, pero ya saben que el artículo personal también puede ser una pequeña mochila, cangurera, porta laptop, en fin, es a su gusto. Pero lo que te recomiendo que nunca olvides dentro de esta es el celular y artículos electrónicos. Recuerda que incluso puedes llevar las baterías externas, audífonos, cargadores, todo esto está permitido y siempre va en mi artículo personal. También, por supuesto, identificaciones y dinero. Sigo con una pluma bolígrafo, como le llamen en su país. Recuerden que aunque ya mucho se eliminó en físico, todavía hay algunos formularios. Y por supuesto, algo de artículos sanitarios. Es un vuelo de más de 10 horas, así que definitivamente llevar un desodorante, perfume, algo para hidratar los labios. Mientras en formato de menos de 100 mililitros no vas a tener problema. Estos son mis básicos del artículo personal, pero para ti, ¿qué no debe de faltar?